Camino con mis pies descalzos para no hacer ruido. Mi pueblo está en silencio, callado, agrietado con los años. Pero sigo caminando descalzo como cuando era niño. Me detengo en la plaza del pueblo. Busco alguna canica perdida en mi niñez. Escargo en el suelo y hasta las uñas me dejo. Pero no encuentro nada, todo se lo llevo al viento. Sigo caminando descalzo. Me miro los pies y los veo más pequeños. Hasta se me encoge el corazón recordando a mi pueblo. Esas calles empedradas, desgastadas por el tiempo. Mi pueblo está en silencio. Solo vive en mis recuerdos. Y sigo, sigo caminando descalzo. Y así he llegado a viejo. Y sigo, sigo caminando.